Está en el libro. Eso se oye muy prometedor. Comenzaremos de inmediato. Vamos, Spike. Debemos organizar una feria de cristal. A Cadence hay que ayudar. Su magia no será por siempre. Podremos hacerlo. Juntas tengan eso en mente. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia hoy hay que ayudar. Las justas medievales. Y la bandera del lugar. Las moras con cristales. Tenían corderos que había que cuidar. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia hoy hay que ayudar. Una trompeta de cristal que a todos les gusta tocar. Y el himno del imperio que en un día aprenderás. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia hoy hay que ayudar. Se ve increíble. No sé cómo lo habría logrado sin ustedes. Una última revisión para asegurar que todo esté listo y puedan comenzar las festividades. ¿Para qué es esta cosa? La última página dice que un corazón de cristal es la pieza central de la feria. Use mi magia para tallar un bloque de cristal. ¡Buen trabajo, Twilight! Creo que estamos listas para comenzar esta feria.